¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Empezamos con simple, chicos y chicas. Esa jugada, de hecho, ya la hemos visto en el canal porque pudimos disfrutar de su primera partida en Mirage. Si no la habéis visto, la subí el jueves, creo recordar. Y como veis, bueno, reventando con esta Galil. Lástima que no puede conseguir el Ace. Continuamos, chicos y chicas. Para mí con una jugada muy top. Esta también la he visto. Esto es como la de Dosia, ¿vale? Sabía perfectamente que había gente guardando aquí. Y como veis, chicos y chicas, lanza la granada y consigue la kill. ¡Brutal! Muy, muy bien hecho. Turno de Monesi. Vamos a ver lo que hace el joven jugador de F2. Menudo movimiento me lleva el cabrón. Es espectacular. A pesar de que le flasen, que le tiren humo, se la pela. De hecho, está en NA, dice en el título. Vamos a ver qué es lo que hace. Me cago en la puta de oros. El Flicardo que le ha metido el segundo ha sido descomunal, ¿eh? Falla. Tercera bala. Y cuarta. ¡Guau! ¡Under! ¿Cómo va? Va volando el cabrón, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Seguimos con un Ace a escopeta! ¡Ojito! Max 7 en mano. Mata a uno, dos, el tercero. Cuidado que solo te queda una bala. ¡A uno de vida! Y con la F7 logra el Ace. ¡Guau! ¡Dexter! En el nuevo miraje. ¡Digle en mano! ¡Digle que está, como sabéis, mejorada! Y Dexter no perdona. Mata primero. ¿Me da un poquito el ajo ahí? ¿No es la sensación? A ver. Hay un poquito de lag, ¿no? ¿Cómo que los Headshot? O sea, me están diciendo que te vas a hacer un clipazo. ¡Uh! Menudo 4K. ¡El tiro con más suerte que he pegado en mi vida! Vamos a ver Infernito. Scout. Ahí ve a los enemigos. Primera bala no conecta. Segunda bala no conecta. Se pone nervoso. ¡Y una triple! ¿Qué? ¡Hostias! ¡Ah! Vale, hay cámara y todo. Perfecto. Vamos a ver cómo se han alineado. Ahí lo tenemos, ¿no? ¡Ay! ¡Guau! ¡Espectacular! Tengo unas buenas pelotas. ¡Ojito! El humilde, ¿no? ¿Vale? Están ruseando a la bomba de A. Van todos con una economía un poco rara. Hay que reconocerlo. Hay gente en palas. Situación de 5 para 2. No dispara a nadie. Se la pela a 3 pares de cojones. Plantan la bomba. Tira un humo. ¡No, men! Creo que... ¡10 segundos! ¡No! Están acuchillando al aire, tío. Están acuchillando al aire. ¡No! Pero, por favor. Si veis un humo disparar todos, cabrones. En fin. ¡El mejor tiro que haré nunca! Vamos a ver. Rambus para medio. No scope sin tocarle al suelo. Se la puto pela. ¿Hay cámara del enemigo? Me encantaría verla. Aquí la tenemos. Perfecto. ¡Qué menuda barbaridad, loco! Espero que se haya pensado que ha sido el que estaba al lado. ¡Ojito! Otro clip. ¡Uh! Con Scout. ¡Mola! Otro clip en el mapa de Miraje. Matar primero. No conectar la bala al segundo. ¡Cómo molan los humos, tío! Es otro rollo, ¿eh? Tiene uno en ventana. Se lo hace. ¿Qué? ¡Oh! ¡Venga! Decidme en los comentarios si alguien sabiese un wallbang. ¡No lo he visto en mi vida! El reparto especial. El reparto especial. Yo estoy flipando. Vale. Tiran una granada. Le cae la VP. Situación 1 para 2. Y se va a hacer la ronda gracias a la VP que la ha caído por el amor de Dios. Porque por otra cosa estoy flipando. ¿Un hilo que lo albante? ¿Aces? ¿Alguno? Yo estoy flipando. Pero es que no lo he visto en mi vida. Bueno, ahí conecta con el segundo. ¡Mamá! ¡Vamos a la segunda sección! ¡Feliz momento gracioso! Vamos con el primer clip, chicos y chicas. Que dice... ¡I'm! Tenemos a Cooper. Como sabéis, jugador profesional, ex jugador profesional. Lo que queréis interpretar. A ver. No sé qué está ocurriendo. Que lleva dos cargadores, cabrón. Mata uno, vale. Ya con eso me basta. Ha matado uno. Ha matado uno. ¿Qué coño estoy viendo? La madre que me parió. En fin, siguiente clip. CSGO pone. Vale. Lanzo una flash. Ah, muy buena flash. No hay nadie en medio. Vale, están todos... Hostia, no me esperaba ese corte, tú. En fin. Continuamos. He sido el primer baneo de Mirage de la historia de Counter-Site 2. Pero lo ha hecho en la ronda... Lo ha hecho en la ronda 6. Este pyme se dedica a eso. Es que solo se dedica a que le baneen. Endas 2 ya lo hizo. Monesi ya ha encontrado bugs. Joder, tío. A ver. Vamos a ver lo que hace. Mira, Nico y Hooks ahí mirando. A ver. Hostia, se atraviesa todo. A ver. No es el mejor humo de la historia, pero lo de este crío. Descubriendo bugs es una absoluta barbaridad. Y un tipo de clip. Con eso acabamos. Vamos a ver. Esmuya. Vale. Lanzo a granada. Se estáis un poco a tomar por culo. Es muy gracioso. En fin, chicos y chicas. Con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.